¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo me llamo Andrea y bienvenidas a este vídeo. Si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte y a prender la campanita de notificaciones para que te dicen cada vez que subo un vídeo. En este momento estoy caminando hacia la peluquería porque hoy vamos a tener un vídeo que me han pedido demasiado y es cómo hago el color, cómo me cinturó. Claro, esto lo digo, esto lo volvo. Entonces ella pone una bolsa plástica y encima pone el gorro. Miren, es el gorro. Ella le llena de talco como para que sea más fácil trabajarlo. Y así me veo. Bueno, así me veo cuando he terminado de sacar todos los pelitos por el gorro. Esto se toma aproximadamente 45 minutos. Bueno, acabo de aplicar el producto y ahora me envuelve el pelo en este papel de aluminio y así nos quedamos un rato. Y se deja en el pelito el tinte por lo menos una hora, más o menos. Y así me quedó el pelito. Yo siempre soy súper feliz de ir donde ella porque me deja el pelo hermoso. Y ella lo que me aplica es una mezcla de dos tonos de rubio claro benizo y rubio claro violeta. Si estás en Medellín y quieres saber más de dónde queda la peluquería, déjame tu correo en los comentarios y yo te voy a enviar la información. Si te gusta este tipo de vídeos donde yo les muestro mis truquitos y mis cosas de belleza, déjame un me gusta. Comenta qué otro truco o qué otra cosa te gustaría saber de mi rutina. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete. Síganme en mis otras redes sociales que estoy como arroba make up by andrea m. En mi cuenta personal que es andrea mesaté. Y en mi página de maquillaje que es arroba idealcosmerixco. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye.